Música Bueno, sí, aquí nos encontramos con Pavel un paciente indicado con enterrosis múltiple desde el año 2000 le preguntamos a Pavel ¿Qué sucedió con él en el año 2001 y los primeros síntomas? Bueno, en el 2001 inicialmente tuvo un fuerte dolor de cabeza que me duró, me duró de desnudir y tuve una ligera pérdida de la acción de la Peña Obroso y bueno, tuve la pérdida de fuerza de lo que es la mano y el pie eso fue al principio del 2001 ¿Cuándo es que usted le diagnostica la patología de Perú? Bueno, después de eso acudo al médico desde el último síntoma que ¿qué te dije? acudo al médico y el final es abril de ese mismo año es que se me había aquí diagnosticado ¿Ustedes recuerdan aproximadamente cuándo fue en qué año nosotros comenzamos a trabajar con el cumplión en mayo cuando Pavel llega a nuestra consulta presentaba ligera sensación en el estar de pies y mano izquierda con relación al derecho ¿Qué otras cosas tenía? ¿Cómo que se desorientaba? ¿No? Férdida de la orientación una especie de arruplimiento o desorientación en la cabeza ¿Canzancio? ¿Algo de calzancio? La conclusión es de estar en este caso específicamente el crecimiento como existía hasta alrededor de 3 o cuando digamos Nosotros comenzamos a trabajar con Pavel en el 2011 donde van a observar también estamos ya en el 2013 en el mes de marzo y le preguntarán a Pavel ¿Cómo recién está hoy la actualidad? ¿Con relación a lo que usted se sentía en el 2011 cuando pidió a nuestra consulta por primera vez? Bueno, realmente me siento mucho mejor que cuando me siento bien realmente ¿La orientación que usted tenía en estar en manos y bien que persiste también? No ¿La desorientación o el atendimiento mental usted le llama? Bueno el atendimiento realmente totalmente quizás no ha sido eliminado queda alguna se puede algunos días un día en el mes que me pase pero como en el momento que no ¿La sensación de cansancio? ¿De agotamiento? ¿Me resta un poco? ¿Por qué? La función efectiva específicamente el atendimiento como usted la ayuda y el agua la ayuda y el agua le damos las gracias por esto que nos ha servido y se te da como testimonio ¿De ocurrir por lo o el o o o